muy bien es muy bien aquí aquí estamos como están muy bien se escucha perfecto si tú me oyes bien sí sí se escucha se escucha muy bien bueno la idea la idea de esto como le estaba comentando a las personas que comenté a ti también louis tomó la iniciativa poder invitarte ok porque parte de la comunidad que sea que se ha venido creando es poder darles información sobre finanzas ok sin que las personas se sientan apoyadas con tanta información sino que puedan sentir oye con lo que estoy haciendo siento que puedo dar comenzar a dar mis primeros pasos y sentir que puedo ir hacia hacia un mejor futuro ok y obviamente en parte de la finanza está lo que son los seguros de vida y qué mejor que poder hablar en primera mano con alguien que sabe creo que hay un dicho que dice que le informa el poder está en la información y en este caso pues la información lo tiene el especialista de seguro que en este caso eres tú bien entonces bueno louis cuéntanos un poquito quién eres qué haces y bueno cómo nos puedes ayudar con todo esto bueno hola cómo están mi nombre es louis louis cánchica yo soy venezolano tengo 24 años de edad trabajo actualmente para glove life american income y partiendo de la idea de que tú no quieres que sea como una información como tan agobiante para las personas porque no sería como no sería bueno tratar de tirar una metralleta de información que las personas al final no pueden entender quiero comentarles a las personas que nos están escuchando y a las personas que vayan a ver esto más adelante cómo fue mi historia personal sobre cómo fue que yo cambié el chic el chic de de ver distintos los seguros de vida y lo bueno y lo útil que son para nosotros más aún en este país que no es el nuestro no entonces para si me conocen o no me conocen anteriormente el año pasado yo tuve un accidente de tránsito ese accidente de tránsito fue bastante fuerte yo tuve varias fracturas en la cual yo estuve seis meses en cama a mí se me partieron se me partió la pierna derecha y la clavícula en varias partes tuve que tener tutores clavos platinas todo lo feo que se puede imaginar lo pasé y el accidente me llevó a tener como 15 minutos inconsciente cuando desperté en el en el hospital realmente vi lo grave que hoy que fue y lo costoso que me iba a salir todo y lo que se venía de ahí en adelante y ahí uno de esas noches creo que fue la primera noche la segunda noche a mí me dijeron por poco usted se mata usted está claro de eso verdad yo dije sí sí yo sé y una enfermera me dijo si usted usted tiene seguridad de casualidad yo dije no no tengo si usted hubiese fallecido los costos de los gastos fúnebres para usted iban a ser demasiado costosos usted lo sabía y yo le dije no cómo son cinco mil diez mil veinte mil quince mil treinta mil depende del peso la altura del país donde va a ser enviar a la persona y ahí yo caí como en como que todo mi mundo entró ahí en la cama donde yo estaba y yo dije si yo hubiese fallecido aquí en ese accidente ayer en esa moto ahí donde tuve el accidente yo hubiese sin querer queriendo quebrado a toda mi familia por completo a veces que ahora no porque mi familia en este momento la que está venezuela no tiene como apenas tiene para lo que ellos necesitan como es el caso de la gran mayoría básicamente que tenemos la gran mayoría de nuestros familiares si no están aquí con nosotros están en venezuela exacto ahora imagínate tener que ser una mamá un papá de luis una abuela un abuelo de luis que acaba de fallecer en eeuu que hay que pagar 20 mil dólares para poder traerlo y por lo menos despedirlo aquí en venezuela claro por eso por eso hablamos que es una cosa importante de las finanzas porque básicamente si no tienes eso 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 curado eso previsto o sea es un desajuste completamente exacto en algo inesperado que nadie lo sabe eso lo sabe y nadie esperas y mucha gente no se prevé o no se prepara para esa situación que todos estamos propensos a que pueda pasar fe de de eso yo aquí presente que sobreviví a un accidente y hay algún ejemplo hay un ejercicio que me gusta hacer mucho basándonos en lo que tú acabas de decir de que uno no espera este este momento y suele ser algo que desbanca por completo a las familias es este ejercicio fíjate imagínate claro porque hay que tener en cuenta algo o sea nadie va a salir un día en la mañana y que va a montar el carro y va a tener un accidente o sea nadie lo va a esperar y tampoco nadie dice ya vengo ya vengo esposa ya vengo esposo para nada voy a ir a cerrar a comprar el seguro de vida antes que cierre nadie lo hace entonces cuál es el ejemplo que no bueno imagínate que aquí imaginariamente hay una alcancía julio es para ti hazlo en con tus finanzas ok entonces la gente se siente reacia a ese tema al tema al tema de fallecer al tema de tener un seguro de vida que para que pagar algo más mil más no entonces ponte esta tarea imagínate que en este punto imaginario que tenemos aquí nosotros o usted va a meter un dinero ahí mensualmente especialmente para pagar ese bill fúnebre que es lo primero que llega x cantidad de dinero ese dinero debe ser un dinero cómodo para usted quien sea que usted pague todos sus billes todas sus responsabilidades y que aún así sepa o puede hacer que no se desbanque usted a la hora de meterlo mensualmente sin falta ahí ok cuánto puede ser ese dinero en su casa esa cantidad no sé 20 30 50 100 dólares al mes al mes digamos que nosotros metemos 100 al mes que es con una cantidad a corto una cantidad que se ajusta a muchas personas que sacas ese es la cuenta de 100 dólares por 12 meses tienes ahí mil doscientos dólares ahorrados verdad ahora ponte a hasta la pregunta qué pasaría o qué haría mi familia con esos mil doscientos dólares que tengo ahorrado para mi gasto fúnebre si me llega a pasar algo en ese año o antes para que él alcanzaría esos mil doscientos mira posiblemente para nada creo que para no sólo contratos hay que tenga que firmar unos papeles no mucho ni si porque ni siquiera para viajar para casa y si de repente está en otro país y ahorita el ejemplo que estamos haciendo es digamos que tú no tienes hijos no tienes tantas responsabilidades no sé pero si ese ejemplo se lo ponemos a un padre de familia que tiene tres hijos una esposa y la mamá viendo con él claro ese ejemplo menos le alcanza menos le va a alcanzar teniendo en cuenta que los niños tienen que seguir comiendo los billes siguen llegando todo sigue cobrando cobrando no cobrando y uno no es suficiente ahorrar de esa forma por eso es que como normalmente las personas piensan que se van a preparar para esa situación no es la manera más correcta ni la que fue ni por las curvas puede solventar esa situación específica que es los gastos bonitos me entiendes lo que dice así claro y de qué manera nos recomendaría esto en este caso poder dar pasos bueno antes de eso imagínate que no lo saquemos un año saquémoslo a tres años tú en ese pote igual tienes 3600 igual y si te llega a pasar algo en esos en ese tercer año que harías o que haría su familia con esos 3600 para que alcanzaría todavía le faltan 1800 para la cremación y es lo más barato si no es que lo tuve que gastar antes por cualquier emergencia exactamente si es que uno no lo sacas también porque uno de repente lo saca para comprar algo y ya y porque creo que es parte de la gente que no tiene una planificación básicamente comienzan a ahorrar algo en lo que ven algo de dinero extra lo terminan retirando si lo terminan usando exactamente por esto es que ahorrar de esa forma no es la mejor conveniente ahora qué podemos hacer nosotros para prepararnos para esa situación más allá de tener un seguro de vida que sabemos lo que hace y lo que para lo que funciona sabemos que obtener un seguro de vida paga una mensualidad a la persona para que en el momento que llega a fallecer pues tenga ese vil fúnebre cubierto y adicional a eso si la persona quiere dejar un poco más de dinero para los niños para las deudas que nosotros podamos dejar también lo puede hacer dentro de un seguro de vida pero siempre si te pones a dar cuenta y analizas eso que te estoy diciendo siempre vemos un seguro de vida desde el lado negativo siempre lo vemos desde el lado de que bueno después de que me pase un accidente después de que fallezca después de que ya no pueda estar después de que muchas cosas después de verdad para que si yo no voy a ver eso eso no lo voy a disfrutar yo para que para que justo justo pensar en eso porque es lo común pensar en lo común bueno para que si eso yo no lo voy a disfrutar para que tanto exactamente pero tener un seguro de vida y estar vivo estar pagándolo estar sanos nos trae también beneficios que muchas veces muchas veces la gente no sabe que tiene siempre siempre lo vemos como que uy no para que voy a pagar mi muerte no ya estaría pagándome la tumba no 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 claro usted tiene beneficios en vida por tener un seguro de vida que son buenísimos e incluso mejores que lo que nos puede ofrecer un banco no puede ofrecer cualquier otra entidad financiera de este tipo por ejemplo nos permite ahorrar un cash value pequeñito en base a lo que uno va dando mes a mes y con ese ahorro nosotros con el tiempo podemos pedir o usar ese dinero para cualquier como una herramienta financiera para cualquier trámite que nosotros necesitemos pedir préstamos a la compañía pero préstamos a nuestro banco usando ese ahorro podemos también simplemente cancelar después de cierto tiempo y poder retirar no toda la cantidad que diste por estar asegurado pero una gran parte que fue un ahorro claro fíjate que aquí hace aquí hacen una pregunta obviamente es un ejemplo lo que estás dando verdad pero nos sirve a todos pero aquí hacen una pregunta carlos gamboa bueno él está fuera si no me equivoco está fuera de eeuu ok pero es la siguiente pregunta dice sólo se puede pagar mensual trimestral no es posible posible es posible sólo que la persona que te haga ese trámite tiene que saber muy bien lo que está haciendo los seguros de vida se pueden pagar mesual trimestral y anualmente y aprovecha claro y aprovecho de la gente que está aquí conectada si tienes si has tenido alguna experiencia en el área de seguros de vida bien sea porque adquiriste uno en algún momento lo dejaste de pagar o estás o te han nombrado en algún momento seguro de vida o has querido de repente e ingresar o tener tu propio seguro de vida pues aprovecha aquí de hacer cualquier pregunta y y bueno que luís nos pueda ayudar aclarando la cualquier duda que tenga otra 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 pregunta repito que sé que se me ocurrió o sea no sé si realmente es posible sé que diferentes áreas pero por lo menos carlos si no me equivoco está en españa las personas que están fuera de fuera de eeuu pueden adquirirlo igual igual con o sea así no seguro de vida con ustedes o tiene que ser específicamente en el país donde residen como sería en este caso es mucho mejor si la persona si eduardo no se llama en este caso de que él quiere adquirir un seguro en españa sé que obviamente ahí hay que dejarse guiar por el que sabe tiene muchas regulaciones pero no un consejito de tres cosas rapiditos sencillitas que él tendría que estar pendiente al momento de adquirir una póliza de seguro de vida tiene que tener mucho cuidado de primero las pólizas de vida se basan o los precios que da se basan en la edad de la persona y en el estado físico de salud de la persona ok si se quiere asegurar si bien menos que una persona sana que está joven tiene que tener mucho cuidado de que sea o depende de sus de lo que él busca porque hay varios tipos de pólizas de vida hay unas que son a vida entera unas que son a término unas que son dependiendo de lo que él quiere es que se busque asegurar teniendo en cuenta su salud y su edad claramente si está joven mucho mejor que lo haga lo más rápido que pueda ok en este caso que sería un seguro de vida a vida entera y que seguiría un seguro de vida a término bueno eso sería a nadar en mares muy profundo ok quizá la gente se pueda como como que desviar pero rápido 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 la principal diferencia entre ellos dos es que uno tiene fecha de vencimiento y el otro siempre va a ser para la vida entera como lo dice la palabra ok todos son muy buenos los dos tienen excelentes usos pero depende de lo que la persona busque específicamente porque si por ejemplo españa carlos quiere irse para para regresarse para su país digamos que es de venezuela en unos 20 años y él quiere estar asegurado mientras tanto en ese tiempo en españa por si algo llega a pasar le puede servir mucho mejor un seguro de término porque si él sabe que se va ese tiempo va a estar ahí y después se puede si es una persona que está que se va a quedar para siempre en un país pues busque algo de vida entera que siempre se va a ajustar más a su presupuesto y lo va a mantener siempre a un precio nivelado un precio fijo esa sería como la diferencia principal uno se vence y el otro no se vence pero ya de resto son beneficios por lo menos aquí hay hay diferentes tipos de personas conectadas veo que de las personas que se conecta y muchos los que me siguen a mí como puede ser que te siguen a ti son personas jóvenes ok digamos promedio entre 20 a 30 años y creo que normalmente una de las cosas que sucede con este rango de personas es que las personas dicen como que estoy muy muy joven para que yo voy a adquirir un seguro de vida un seguro de vida creo que eso es una de las cosas como está el otro el otro grupo de personas que de repente dice yo tengo ya 55 60 años para que yo voy a adquirir un seguro de vida qué tendrías que decirle en este caso a estas personas para bien sea cuidando todo lo que es su finanza y eso ahí hicieron otra pregunta ya vamos a responderla principalmente para los jóvenes nosotros los jóvenes decimos que nosotros no nos va a pasar nada estamos sanos y si la pero larga vida tengo larga vida indestructible a mí no me pasa por fino pero no fíjense yo soy el ejemplo de eso yo salí un día normal a mi trabajo y sin solamente yo sabía lo que me pasaba en ese momento y tuve un accidente que casi pierda la vida siendo alguien de 22 años en ese momento que estaba súper bien no entonces ahí si yo hubiese fallecido si hubiese necesitado un seguro de vida la pregunta es medio 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 obvia pero igual quiero hacerla tú obviamente actualmente cuentas con tu seguro de vida claramente que por lo menos para preguntar a ti tú seguro de vida es a término o a vida entera a vida entera a vida entera sí era ok eso en este caso sería que tu favorito pues sería más o es lo que más se adhiere a lo que tú necesitas se diera es lo que yo necesito exactamente ok porque yo no puedo ahorita en este punto si me auto evaluó no es que no tenga mi vida controlada pero no no sé si irme y venir y estar aquí para siempre tanto entonces mientras tanto yo estoy asegurado con algo que está perfectamente para mis finanzas perfecto aquí otra pregunta dice el seguro no cubre en todo país donde te encuentres sí ajá esto iba a decir cuando nos preguntó por la primera vez si el seguro en españa buscar una buena aseguradora que probablemente lo respalde en todo el mundo si por lo menos en la compañía donde yo trabajo american income es una es una póliza de vida que es internacional o sea la persona que está aquí en estos unidos que se asegura aquí en estos unidos y de repente viaja a su país si yo viajo para venezuela en un futuro y me llega a pasar con venezuela y aún estando pagando mi póliza y la tengo vigente me va a cubrir donde sea que esté internacional una persona en venezuela en colombia en españa en chile no puede asegurarse en este caso con los seguros de vida que eeuu sino que tendría que buscar en su país en su país donde reciben sí y si van a buscar un seguro bien el país donde reciben busquen una aseguradora o una compañía que sea grande conocida es prestigiosa por lo menos nuestra compañía no es por hablar pero tiene 75 años en el mercado es demasiado grande es dueña de estadios tiene muchos ha invertido mucho en el nivel nacional y es muy 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 claro que no sea algo que te digan que que se creó hace sí pepito insurans pepito insurans pepito insurans los mejores en el mercado no 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 que algo que sucede pensado que tenga años sí ok aunque este quiero tocar tres puntos sensibles que también nos ayudan seguro de vida no solamente para el caso de el fallecimiento que claramente es como lo que siempre lo vemos pero también hay otras dos cosas que nosotros pasamos por alto y que son como las reglas de aquí eeuu hablando especialmente ok ok que sucede muchas veces nosotros cuando tenemos niños pequeños o cuando tenemos deudas en este país nosotros damos por sentado de que es como nuestros países como como en venezuela por ejemplo que sucede o en cualquier lugar de latinoamérica en nuestros países si yo tengo un niño y yo fallezco en un accidente mi niño va a quedar con la abuela con la mamá con nuestros hermanos con los hermanos mayores etcétera y todo bien y aquí en eeuu las cosas no son así si nosotros tenemos un niño nacido aquí en eeuu o si no es nacido no importa si nosotros tenemos alguien menor de edad en la casa y algo nos llega a pasar el estado automáticamente va a hacer una evaluación económica de esa familia y va a ver si esa familia tiene como terminar de criar el niño porque es el núcleo principal de la familia y así sea la tía la abuela la tía nada exactamente así esté la abuela si de si ven que la abuela no tiene trabajo no tiene como mantener al niño de amor no se lo van a dar se lo van a quitar entonces una importante es muy importante y la gente no lo sabe las más más que todas las personas las personas hispanas como nosotros entonces un seguro de vida es excelente para eso porque cuando cuando uno fallece hay un respaldo para la persona que nosotros dejemos como beneficiaria para que en el caso de que tengamos niños pequeños esa persona logre debatir ante un juez la guardia que usó el niño demostrando dinero que es lo que les importa más que todo ok claro y ahora el otro lado cuando no tenemos niños por ejemplo tú y yo no tenemos hijos en este momento pero tenemos un carro que estamos pagando quizás tenemos una casa que acabamos de sacar ok ok lo mismo lo mismo pasaría si algo nos llega a pasar si algo me llega a pasar a mí por ejemplo y yo todavía tengo mi carro y de una casa alguien de hacerse responsable por esa deuda de la casa o del carro porque si no el estado igual la va a querer quitar con un seguro de vida yo puedo respaldar que alguien quede con eso y lo siga pagando en vez de que lo quite y se pierda todo mi esfuerzo y bueno aquí aquí felipe hace otra pregunta creo que bueno ya está respondida pero bueno para leer lo que dice felipe dice o sea que sé que se puede decir que en un seguro de vida puede ser un alivio para nuestros familiares a la hora que no lo quiera dios nos pase algo ya que en el caso de las finanzas no los afectaría a ellos exactamente exactamente tal cual es un alivio es un alivio hay una frase muy común que dice una gente de seguros una compañía de seguros es la única buena noticia el peor día de la vida de esa familia guau puede volver a repetirlo una póliza de vida es la única buena noticia el peor día de la vida de esa familia pero qué loco es que lo que es exactamente y eh dios nos quiere nos pase algo exactamente porque que es usted cuando las personas no prevé en este gasto este gasto fúnebre que de nuevo es el primero que toca la puerta en el caso de que llegue a pasar algo listo no nosotros no necesitamos un seguro tenemos carros, carros, casas, estamos muy bien económicamente ok está bien pero si llega a pasar algo van a tener que salir por lo menos de tres carros de esos así lo van a tener que vender rápido rápido porque el bill fúnebre no espera a nadie y empieza a acumular interés y se vuelve pesado claro eso no es como otros préstamos tarjetas que te dice no tienes 24 meses al 0% de interés me lo pagas cuando tú quieras ya se murió pagué aquí de una un pago y ya entonces hay dicho han dicho que dice como que como que dice murie muriendo y vestiendo al muerto algo así lo que dice algo algo así que dice ok qué otra pregunta tienes tú sí bueno yo creo que que eso realmente ha sido o sea me ha gustado porque si una información que que en mi caso no lo manejo pero como el área de finanzas es algo que a mí me apasiona dije nada tengo que buscar aquí con la gente que sabe yo en lo personal pues lo claro por aquí yo hasta ahora o sea no tengo seguro de vida pero obviamente es una de las cosas que ya yo dije bueno si yo necesito un seguro de vida ya tengo un amigo que se trabaja en eso lo contar lo contacto me informó porque obviamente yo por aquí puedo recibir cualquier información así como que bueno si lo quiero pero creo que cada caso es diferente cada caso personal obviamente ok entonces una de las cosas que que quiero sea yo para que sepa yo manejo un grupo donde en ese grupo de whatsapp hay aproximadamente 80 personas yo ahí mando información de finanzas todas las semanas ok y a este grupo de personas que están ahí cuando cuando yo hago un live yo trato de darle algún incentivo ok a estas personas por la cual haber conectados al live o haber estado atentos a la información que se ha mandado pero algo que puedan recibir en este caso que podrías tú aquí en el aire comprometiendo que obviamente aquí 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 en vivo que podrías tú poder darnos a nosotros así como comunidades de poder decir oye podemos contactarte para este a este a este grupo que está en esta comunidad que podemos darle para que puedan decir bueno no sólo aprendí algo sino que también puedo recibir después de este like algo con 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 luis con respecto a seguros de vida puedes decirle a las personas que están escuchando si alguien está interesado dentro del grupo cuando vean esta parte cuando te les digas que si están interesados en una asesoría sin ningún compromiso una asesoría porque aquí estamos hablando casos entre o sea nosotros no somos jóvenes y digamos que pero un papá tendrá otras preguntas una mamá soltera tiene otras preguntas sobre cómo puede ayudarse con un seguro bebé un alguien que tenga un papá soltero tiene otras preguntas alguien que tenga bienes o que tengo que quiera hacer como una póliza generalizada para la abuela o la mamá o el papá tiene otro tipo de preguntas cualquier pregunta que le puedo ofrecer una asesoría gratuita yo puedo ir al lugar si está cerca aquí en el estado donde yo voy yo voy para la casa y si está en otro estado dentro de los dos niños nos podemos conectar por su ok hace 15 20 minutos que me pregunten lo que necesiten yo con mucho gusto les puedo ayudar asesorar y ayudarnos con lo que más pueda lo que entonces básicamente las personas que te puedan contactar a través de este live o que esté en el grupo pues vamos a través del grupo mandar la información de tu contacto tus redes sociales todo esto para que el que quiera puedes pueda recibir una 15 20 minutos de asesoría contigo sin costo y puedas ayudarlos con esto claro que sí y si es mucho si es más del tiempo que necesitan con mucho gusto se les atiende ok la compañía para la que yo trabajo entrega gratuitamente programas específicos para cada tipo de personas hay un programa hay una información familiar o un testamento que nosotros los agentes les enseñamos a llenar a las personas para que lo puedan llenar y se puedan asegurar por medio de un testamento no me refiero a asegurar en términos ya seguros sino poder como ordenar todos sus bienes sus cosas sus hijos todo en un testamento también existe un free will kit que ya para personas que son mayores de 60 años que ya quieran hacer como un testamento un poco más específico con porcentajes gerencias muchas cosas más específicas también lo podemos ayudar con eso y también existe un kit que es para los niños que también es gratis es todo eso lo entrega gratis la compañía a cambio de que la persona pues se interese en escuchar un poco la información que una gente tiene para para enseñarles bueno entonces la persona que está interesada nos podemos conectar yo pudiera lugar donde se encuentren y les entrego esto que a mí me lo dan para que sólo para regalar lo que para que no sepa pues louis se encuentra en tennessee específicamente en nashville pero pues él viaja también otros estados y asesora varias varias personas y obviamente se puede conectar por son cualquiera que se va a hacer unas últimas preguntas que están acá para para ir cerrando ok aquí se existen pólizas para familia en general digamos un paquete por ejemplo o cada quien se le debe pagar una póliza individual hay pólizas generales hay pólizas donde se puede asegurar mamá papá los tres niños y aparte de eso colocarle beneficiarios a cada uno de ellos hay pólizas que se pueden colocar todos ok perfecto entonces bueno ya mi última mi última pregunta para 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 cerrar que qué recomendación nos da ya 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 por último bien sea una información algo general pero algo que nos permita nosotros pues comenzar a tomar pasos a caminar hacia hacia esa estabilidad y esa sanidad financiera y más que todo yo creo esa tranquilidad emocional que puede generar el el porque creo que en la finanza hay un índice si hay una estadística que dice que la mayor una de las mayores tasas de suicidio del mundo por problemas financieros ok este genera estrés tanto esto entonces qué consejo que el último cosita nos podrías decir para poder comenzar a dar estos pasitos y comenzar a decir ok puedo comenzar a dar estos estos primeros pasos a saber que estoy caminando de una manera correcta hacia mi futuro financiero para mí para mi familia bueno y así cerrar y así cerramos un consejo que va directamente a tu comunidad que es en basa en inversiones en finanzas sanas un seguro vida es una excelente forma de poder diversificar de alguna forma su dinero para que no solamente puedas estar ingresando o haciendo algo bueno por un lado sino que también te protege por la retaguardia en el caso de que llegue a pasar algo ok es una excelente forma de diversificar el dinero que nosotros podemos tener para poder estar cubierto por todos los flancos posibles y ser una persona con una finanza sana exactamente como tú lo promueves no claro ahora la persona que no lo ve tanto por ese lado sino que lo ve más por el lado de la familia por el lado de la protección no espere a que sea demasiado tarde para asegurarse de vida que porque es un tema duro de hablar un tema que estaríamos llamando a algo negativo porque porque este usted lo ha dicho este seguro de vida no sólo un seguro de vida no solamente es un vilo es una tranquilidad que usted le da a su familia para que en el caso de que cuando usted deje de estar para ellos todo siga marchando de la mejor forma y que a ninguno le llega a faltar algo no le huyan a la información no le no le tengan miedo a poder asegurarse de vida porque al contrario de lo que normalmente se conoce es muy bueno y deberíamos hacerlo desde que podamos desde los 15 años deberíamos estar asegurados porque creo que un último que rapidito se vino una de las cosas que la gente creo que no se asegura es porque creen que esto es muy costoso realmente es muy costoso o puede ser accesible para cualquier tipo de persona es accesible un seguro de vida sea se puede acomodar a las finanzas de la persona lo que pasa es que las personas tenemos una idea generalizada de que es costoso porque siempre vemos a alguien que se está asegurando cuando ya tiene 60 años o cuando ya le diagnosticaron una enfermedad terminal ok en ese punto cuando las personas buscan asegurarse si es demasiado caro porque una compañía no va a asegurar a alguien que le quede poquitos años de vida básicamente la verdad por eso es que nosotros pensamos que es costoso porque siempre los ejemplos que vemos en la sociedad de esto es de gente que lo que lo va a buscar porque ya listo ya la ve cerca claro pero realmente entre más joven está la persona y entre más sano está entre todo esté bien es completamente económico se puede acomodar muy fácil en las finanzas que usted tenga lo que usted gane a como usted se sienta más cómodo para pagar genial bueno yo creo que una de las cosas que siempre digo que una de las cosas peores cosas que tiene el ser humano es que dice eso a mí no me pasa creo que una de las cosas las peores cosas que dice el ser humano y creo que algo que todos tenemos seguritos seguros en esta vida a la gente no le gusta hablarlo pero es algo que tenemos todos seguros todos los firmamos cuando lo hacemos en la muerte ok entonces nadie nadie se prepara para eso y creo que esto es una excelente herramienta para cubrir cubrir entonces bueno ya gracias por 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 el tiempo luis ya la información como pues como te lo como te lo había pedido y realmente bueno súper súper agradecido quiero cerrar cerrar este live con la frase que me dijiste lo del peor día de la vida de las personas algo así y quiero así cerrar ese live porque incluso así no así lo voy a lo digo yo lo voy a dejar este no lo diloto porque ya ni me ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo porque el seguro de vida es la única buena noticia el peor día de la vida de esa familia un seguro de vida es la única buena noticia en el peor día de esa familia ok genial genial bueno buenísimo luis gracias gracias feliz tarde a todos nos vemos contacten a luis para hoy y síganlo acá para que puedan tener pues esta información de los seguros de vida y van cubrir todas estas pues necesidades a futuro que nadie espera pero que igual llegan ok así que bueno que tengan todos feliz tarde y gracias por estar aquí conectados bye